Soy Ignacio Ramos, trabajo en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que como sabéis es la empresa multiservicio de movilidad de la ciudad. Siempre se nos conoce como los operadores de autobuses, ahora ya operamos también el sistema de bicicleta pública Bicimad, operamos una red de aparcamientos, también la grúa, el servicio menos amable, el teleférico, en fin, nos estamos convirtiendo en una empresa de grandes servicios de movilidad. En Madrid Escucha mentorizo dos proyectos, dos proyectos muy distintos, de perfil muy distinto, uno es muy tecnológico, es el de la comunidad de desarrolladores, pensada o propuesta para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Realmente yo como EMT estoy un poco apoyando ese proyecto, porque en la propia Empresa Municipal de Transportes tenemos una comunidad similar, que lo que hace es interactuar, invitar a los desarrolladores de la calle a incorporar a la biblioteca de Open Data servicios distintos, bibliotecas de datos que no están disponibles, no son las que ofrecemos normalmente los operadores de transporte, sino que la gente las desarrolla por su cuenta y vienen a enriquecer un poco un sistema de intercambio disponible para terceros. Y el otro proyecto es muy bonito, y quizás es al que al final le he dedicado más tiempo, lo hemos llamado siempre verde, porque se trata fundamentalmente de que estudiemos en distintas zonas de Madrid Central, donde ahora el tráfico está muy calmado, una fórmula, un avance en la convivencia de flujos de peatones, conductores, transporte público, que consiste simplemente en que los semáforos están siempre en verde para el peatón. El tráfico se regula entre el ámbar y el rojo, pero el flujo peatonal tiene siempre el semáforo en verde. Al final termina convirtiéndose en los cruces, en una negociación, donde todo el mundo está acostumbrado a mirar, no tanto al semáforo, sino viene un coche, no viene un coche, cruzo o no cruzo. No es tanto la seguridad que me concede un semáforo, como lo que es la propia convivencia, una velocidad muy calmada, como es la que ahora mismo podemos disfrutar en Madrid Central. La propuesta se va a centrar en hacer un piloto en la calle Hortaleza, en concreto en dos cruces, Hortaleza con Augusto Figueroa y Hortaleza con Infantas. Y bueno, se trata de que veamos qué incidencia tiene. Hemos recogido datos de cómo es ahora mismo el flujo peatonal, cómo es la intensidad de tráfico, cómo es la intensidad de circulación de una única línea de autobús del AMT que pasa por ahí y también hemos recabado los datos de siniestralidad vial. Vamos a medir antes y después. Y en función de eso ya veremos si es una medida que puede implantarse definitivamente o incluso adoptarse en otras calles más grandes.